...de la victoria, todos los miércoles a las 18 horas en activaradio.org activaradio.org emisora de radio online para profesionales de todos los sectores Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por hecho Su mensaje llegará literalmente a todo el mundo Anúnciese en activaradio.org Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad arroba activaradio.es o por teléfono y whatsapp al 656-981-607 Anúnciese en activaradio.org activaradio.org es una emisora temática especializada en sectores profesionales para profesionales Ahora tu empresa, tu asociación, tu colectivo puede tener su propio programa de radio en activaradio.org Genera y crea más contenido en tus redes sociales Llega a tus clientes, seguidores o asociados a través de activaradio.org Te ayudamos a crear tu programa, te ayudamos a generar ingresos a través de la publicidad Da un paso más y conecta profesionalmente con tus clientes, seguidores o asociados Tu programa profesional de radio en activaradio.org Programas en directo o en falsos directos con sus podcasts correspondientes Participa en activaradio.org La radio profesional para los profesionales Contacta a través del correo electrónico Programas arroba activaradio.es Activa Radio RG Es una emisora temática especializada en sectores profesionales para profesionales Buenas tardes amigos y bienvenidos nautas a Bordo de la Victoria Desde este portal iniciamos hoy una nueva singladura por internet para todos los amantes del mar De la historia, de la navegación, de las grandes gestas náuticas Y de todo lo que pueda tener interés en el mundo y sea noticia del mundo náutico A Bordo de la Victoria se emite en directo los miércoles a las 6 de la tarde Y os lo podéis descargar vía podcast o internet Hoy 17 de febrero vamos a conocer a una de las grandes figuras de la historia Abasco Núñez de Balboa Otro protagonista en el Istmo de Panamá Con sus expediciones y con sus descubrimientos Para conocer a la figura de Balboa Contamos hoy con la investigable colaboración del capitán de navío Retirado José María Blanco Que durante su carrera pues mandó cuatro barcos Es especialista en comunicaciones Diplomado en guerra naval Investigación militar operativa Con estudios internacionales Destinado en el cuartel general de la OTAN En Bruselas Fue secretario general de la Comisión Española de Historia Militar Perteneció a la comisión organizadora del aniversario del combate de Trafalgar Del bicentenario de la guerra de la independencia Y bueno, ha participado en innumerables congresos de historia militar y naval José también con decoraciones militares Nacionales y extranjeras Y es un académico correspondiente de la Real Academia de Historia y Numerario De la Academia de las Ciencias y las Artes Militares Y la Real de la Mar De la cual es secretario general El miembro asociado de la Academia de la Marina de Portugal Y de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas De la Real Liga Naval De la Asamblea Amistosa Literaria Y de la Asociación de la Carta De Juan de la Cosa Buenas tardes don José María Toda una vida entregada a la Armada y a la Historia Bueno, ya va siendo una larga vida Bueno, bueno, lo es También contamos con nuestro amigo Pepe Solá Es el presidente de ACNI La Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles Es navegante también y armador del PROS Un velero que ha iniciado la Vuelta al Mundo siguiendo los pasos de Magallanes Y que ahora, por desgracia, pues está el hombre varado Le veo en su despacho A ver si ya pueden salir y reanudar su viaje Buenas tardes Pepe, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas tardes Pues encantado de estar otra vez aquí con vosotros Y en especial con José María Oye, ¿tenemos alguna noticia de próxima que ya tengáis fecha para volver o seguimos? Nada, nada, esto es tremendo Perú está cada vez peor Cada vez prolonga más el cierre de fronteras Y esto que le queda Y bueno, esto es desesperante Paciencia, no nos queda más remedio Bueno, mientras tanto nos entretenemos con estos ratitos de historia Por supuesto Muy bien, pues bueno, pues sin tardar Sin tardar ni un poquito más Vamos a pasar a tener un pequeño relato Que nos va a hacer nuestro productor, Miguel Ángel Martín Y bueno, pues que nos dé unas pinceladas de la vida De este hombre vasco niño de Balboa Adelante Miguel Ángel, cuando quieras Pues muchas gracias Andrés Pero antes, si me permite mi capitán Decir el WhatsApp del programa El WhatsApp de activaradio.org Para que todos los que nos estén escuchando Si quieren algún tipo de pregunta o comentario No lo puedan trasladar Es el 656-981-607 Repito 656-981-607 También recordaros que lo estamos emitiendo en directo A través de la página de Facebook De A Bordo de la Victoria Con lo cual, si queréis ver a nuestros invitados Pues ahí nos podéis ver a todos También en directo Y sobre todo, también podéis dejar ahí alguna pregunta Que en la medida de posible Yo la iré trasladando a nuestro capitán Y a los invitados Pues vamos para allá Vamos para allá Vamos a hablar de Vasco Núñez de Balboa Vasco Núñez de Balboa Nace en Jerez de los Caballeros Provincia de Badajoz En 1475 Y muere en Acla, actual Panamá El 15 de enero de 1519 Fue el primer europeo En divisar el Océano Pacífico Desde un acantilado de su costa oriental Y el primer europeo En haber fundado una ciudad estable En solares continentales del Nuevo Mundo Balboa entró como criado En casa de Pedro Puerto Carrero Señor de Mover Donde se educó en letras, modales y armas Allí debió asistir al protagonismo de Mover En la empresa colombina A finales de siglo Se trasladó a Sevilla Y en 1500 se enreló como escudero En la expedición organizada por el escribano público de Triana Rodrigo de Bastidas Y el cartógrafo Juan de la Cosa Parece que era un buen espadachín Las casas lo describió como Bien alto y dispuerto de cuerpo Y buenos miembros y fuerzas Y gentil gesto de hombre muy entendido Y para sufrir mucho trabajo La expedición formada por una nau Una carapela y un bergantín Partió de Cádiz Hacia marzo de 1501 Y llegó a la Guajira Desde donde navegó lentamente Durante cinco meses Hacia occidente Descubriendo la actual Cuesta Atlántica colombiana Y luego la Cuesta Atlántica panameña Desde Urabá Hasta un punto desconocido Situado a unas 150 millas del Darien El mal estado de las naves A causa de la broma Oblivió a detener el descubrimiento Ante la amenaza de hundimiento Juan de la Cosa Logró llenar con las naves Hasta Jamaica Y desde allí a la isla La Española Intentaron inútilmente Reparar las naves Y finalmente se hundieron En las cercanías de Puerto Príncipe En febrero de 1502 Balboa se quedó en la isla de Santo Domingo Inició un negocio de cría de cerdos Que le fue mal Endeudado Se fue a Santo Domingo Donde se encontraba 1509 Buscando la forma de salir de la isla Sus acreedores Le impidieron salir En la expedición Dojeda al Darien Y tuvo que esperar Hasta que se organizó La del bachiller Martín Fernández de Enciso Socio del anterior Y su alcalde mayor Que partió el 13 de septiembre De 1510 Con un anao Y un bergantín Con 52 hombres Balboa iba de polizón Con su perro Leoncio Que era hijo de un perro De Juan Ponce de León Descubierto en alta mar Estuvo a punto de ser abandonado En una isla desierta Por Enciso Quien finalmente Le dejó a bordo A ruegos de los tripulantes La flotilla Siguió su rumbo A Urabá Y encontró Frente a Cartagena Los restos De la expedición Dojeda Mandados por Francisco Pizarro Se supo entonces Que había fracasado El intento de poblar El intento de poblar Los combatientes De los colonos De esta manera Núñez de Balboa Quedó como gobernador De hecho de Baraguas Enseguida inició gestiones Para conseguir El reconocimiento oficial Para ello Envió a dos mensajeros El alcalde Zamudio Y Valdivia A presentarse Ante el virrey De las Indias Diego Colón De allí Zamudio Se dirigió a España Las gestiones Tuvieron éxito Porque el 23 de diciembre De 1511 La corona Nombró a Balboa Gobernador y capitán De la provincia De Darien Núñez de Balboa Quedó a partir de entonces Con el mando absoluto De Santa María la Antigua Y de nombre de Dios Una de sus principales acciones Fue juzgar al bachiller Fernández de Enciso Por el delito De usurpación de autoridad El cual fue condenado A la cárcel Y sus bienes Fueron confiscados Aunque posteriormente Balboa Lo dejara en libertad A cambio de que se volviera La española Y después a España Mientras tanto Núñez de Balboa Comenzó a mostrar Su faceta de conquistador Embarcándose al oeste Y recorriendo el Istmo De Panamá Sometiendo a varias Tribus indígenas Y forjando alianzas Con otras Como la de los caciques Coiba Careta y Poncha Atravesó ríos Montañas Y pantanos malsanos La noticia inesperada De un nuevo mar Rico en oro Fue tomado muy en cuenta Por Nuño de Balboa Decidió regresar A Santa María A comienzos de 1513 Para disponer De más hombres Provenientes de la española Y fue ahí Cuando se enteró Que Fernández de Enciso Había persuadido A las autoridades coloniales De su versión De lo ocurrido En Santa María Entonces Nuño de Balboa Envió a Enrique de Colmenares Directamente a España Para buscar ayuda En vista que no había respuesta Por parte de las autoridades De la española Mientras en Santa María Se organizaban expediciones En busca del nuevo mar La petición De más hombres Y suministros En España Fue denegada Porque el caso De Fernández de Enciso Ya era conocido Por la corte española Así A Nuño de Balboa No le quedó Más remedio Que emplear Los pocos recursos Que tenía en la ciudad Para aprender El descubrimiento Tuvo la sabiduría De apoyarse En gran medida En los indígenas Conocedores De todos los secretos De la selva Rutas a seguir Y donde aprovisionarse De agua Nuño de Balboa Emprendió el viaje Desde Santa María A través del Istmo De Panamá El 1 de septiembre De 1513 Junto con 190 españoles Algunos guías indígenas Y una jauría de perros Usando un pequeño bergantín Y diez canoas indígenas Navegaron hasta las tierras Del cacique Careta Y el día 6 Desde lo que posteriormente Se llamó Acla Junto con un gran contingente De mil indígenas de Careta Hacia las tierras de Ponca Que se había reorganizado Pero fue vencido E hizo alianza Con Nuño de Balboa Se internaron Las cordilleras De la región del vío Chucanaque Actualmente denominadas Montaña Sucarreala Entre el río Sábanas Y el Cucanatí Según informes De los indígenas Desde la cima De esa cordillera Se podía ver el mar Así que Nuño de Balboa Se adelantó Al resto De los expedicionarios Y antes del mediodía Logró llenar la cima Y contemplar Lejos en el horizonte Las aguas Del mar desconocido Nuño de Balboa Balboa marchó Con 26 hombres Que llegaron a la playa Cerca de lo que se conoce Como Punta Buenavista Balboa levantó Sus manos En su espada Y en la otra Un estandarte Con una imagen De la Virgen María Entró en el mar Hasta las rodillas Y tomó posesión De él En nombre De los severanos De Castilla Juana Y Fernando Balboa bautizó El golfo Donde estaban Como San Miguel Porque fue descubierto El día de San Miguel Arcángel 29 de septiembre Y al nuevo mar Como Mar del Sur Nombre dado Por entonces Al Océano Pacífico Durante un tiempo Se dedicó A conquistar territorios Y hacer alianzas Con los indígenas De ahí decidió Atravesar las tierras De Ponca y Careta Para finalmente Llegar a Santa María El 19 de enero De 1514 Con un gran botín De artículos de algodón Más de 100.000 castellanos De oro Sin contar con la cantidad De perlas Además obviamente El descubrimiento De un nuevo mar Para los españoles Núñez de Balboa Asignó al Pedro De Urbalancha Para que viaje a España Con la noticia Del descubrimiento Y envió la quinta parte De las riquezas Obtenidas al rey Tal y como establecían Las leyes Balboa haría Un segundo cruce En 1517 Partiendo de Acla Pero por un camino Diferente Las acusaciones Del bachiller Fernández de Ciso A quien Núñez de Balboa Había despojado del poder Y la destitución Posterior Y desaparición De Nicuesa Hicieron que A petición Del obispo Juan Rodríguez de Fonseca El rey Nombrara gobernador De la nueva provincia De Castilla de Oro A Pedro Arias de Ávila Más conocido Como Pedrairas Ávila Quien sustituiría Por tanto a Balboa En la gobernación Del Daren Cuando el emisario De Balboa De Arbelanchoa Llegó a la corte Hizo que se quemaran Un poco los ánimos Balboa recibió A Pedrairas Junto con sus emisarios En el mes de julio De 1514 Y aceptó Bastante resignado La sustitución Del cargo De gobernador Y el alcalde mayor Esto causó Algo de rabia Entre los colonos Y algunos ya pensaban En usar las armas Para enfrentarlos Sin embargo Núñez de Balboa Mostró su respeto Con los nuevos gobernadores Coloniales Cuando Pedrairas Tomó el cargo Gaspar de Espinosa Apresó a Núñez de Balboa Y se le enjuició En ausencia Sin embargo Fue declarado inocente De la muerte inocuesa Por lo que fue liberado Posteriormente El 23 de septiembre De 1514 Balboa fue nombrado Por la corona Adelantado del Mar del Sur Y gobernador De Panamá Y Coiba Subordinado al nuevo gobernador Pero al mismo tiempo A Pedrairas Se le ordenó Que se le concediese A Balboa Libertad Para ejercitarse En los asuntos de gobierno La corona Mantuvo así La ambigüedad Tanto en el reparto De competencias Entre los dos líderes Como acerca De la extensión geográfica De sus jurisdicciones Que no fueron delimitadas El nombramiento Le llegó a Balboa El 20 de marzo De 1515 Pedrairas Cambió la política De alianzas Con los indios Iniciada por Balboa Por otra basada En la guerra Y el saqueo Llegó incluso A provocar La muerte Del cacique Ponquiaco En 1515 Balboa Se quejó Por Palta El rey Fernando De lo que consideraba Una política errónea De Pedrairas Y de las atrocidades Perpetradas Por sus hombres Contra los indios A pesar de esto No detuvo las invitaciones De Núñez de Balboa De seguir recorriendo Nuevamente El mar del sur Así que logró Conseguir secretamente Un contingente De hombres Provenientes de Cuba Pedrairas Notando a su cuenta De la presencia De la mar canción Y furioso Apresó a Núñez de Balboa Sin embargo El arzobispo De Quevedo Apeló para que no Se le cometiera Tal castigo Finalmente Pedrairas Absolvó A Núñez de Balboa Núñez de Balboa Quiso continuar La exploración Del mar Recién descubierto Y fundó para ello Una empresa Llamada Compañía Del mar del sur Así entre 1517 Y 1518 Núñez de Balboa Se trasladó Con 300 hombres A Acla Donde se encontraba La madera De mejor calidad Para la construcción naval Logró preparar Los materiales Para hacer los barcos Que fueron transportados Por indígenas Logró trasladarse Hasta el río Balsas Donde construyó Cuatro navíos Navegó 74 kilómetros Por el Pacífico Recorriendo El archipiélago De las Perlas Y luego Las costas De Darien Hasta Puerto Piñas Pedrairas Le escribió Una carta a Balboa En términos cariñosos Para que se presentara Ante él Con mucha urgencia Y Balboa Accedió Rápidamente En mitad de camino Se encontró Con un grupo de hombres Al mando De Francisco Pizarro Quien lo detuvo Por orden del gobernador Balboa Fue acusado De traidor Por intento De usurpación Del poder contra Pedrairas Y de tratar de crear Un gobierno aparte En el Mar del Sur Núñez de Balboa Negó indignado Esta acusación Y solicitó Que se le enviara A la española O a España Para su juicio Pero Pedrairas En convivencia Con el alcalde Espinosa Ordenó Que se ejecutara El juicio Lo más pronto posible El proceso Se abrió A mediados de enero De 1519 Núñez de Balboa Fue setenciado El 15 de enero Por Espinosa Con la pena de muerte Por decapitación Francisco Pizarro Tras facilitar En la captura De Núñez De Balboa Conseguiría El apoyo De Pedrairas Para la organización De la expedición Que lo llevaría A la conquista Del Perú El alcalde Gaspar de Espinosa Fue quien recorrería Las costas Del Mar del Sur En los barcos Que el mismo Núñez de Balboa Había mandado construir Luego En 1520 Fernando de Magañanes Rebautizaría El mar Como Océano Pacífico Muchas gracias Miguel Ángel Bueno José Lo primero que Terminando este último párrafo Que se me ocurre Es que bueno Pues que uno Carga la lana Y otro la cardan O al revés O como sea Porque al final Pues tanto Pizarro Como el alcalde Gaspar de Espinosa Pues se beneficiaron Un poco Del trabajo Que ya tenía Dispuesto Núñez de Balboa ¿No? Totalmente Yo Todo el relato Que habéis hecho Es perfecto Salvo una cosa Que quiero denunciar Que no es una administración Colonial Las indias No fueron colonias España En ese momento Es lo que acababa de hacer Y había terminado En 1492 Llevaba Ocho siglos Haciéndolo La reconquista Es lo que traslada A América El espíritu De la reconquista Y Por eso hay Encomenderos Encomiendas Gobernadores Audiencias Se trata De Hacer Una prolongación De España Igual que había Un virrey de Navarra Un virrey De Aragón O un virrey En Valencia Se hace un virrey En la Nueva España Y otro En el Perú Y después Se amplían A los de Nueva Granada Y por último Al del Plata Pero Eso es muy importante Yo Esta tesis No es mía Por supuesto Es Nada menos Que de un Rector de la Universidad De Buenos Aires Que publicó un libro Que se llama así Las Indias No fueron colonias Y lo demuestra Documentalmente Y además de eso El espíritu De evangelización Es total Es decir Si no Si no tenemos En cuenta Que las leyes De India Son un avance Tremendo Por encima De lo que pensaban Entonces Los teólogos De Roma Pues No podemos Entrar en este tema Bueno La segunda cosa Es que El Istmo De Panamá Fue De una importancia Vital Al Imperio Español Durante sus Tres siglos De existencia Porque Desde que Colón llega Fíjense Que en 1500 Ante la cosa Pinta su famosa Carta Que es la pieza Más valiosa Que tenemos En el Museo Naval De Madrid Y sobre lo que hoy Es el Istmo de Panamá Quinta un San Cristóbal Era el patrón De los viajeros Acostado Y apuntando Hacia el este Como indicando Que el camino Que había que seguir Era ese Había que seguir Explorando Hacia El este Perdón Hacia el oeste Viniendo desde el este Pero porque se llama La Mar del Sur También es importante Decirlo Porque casi todos nosotros Si cerramos los ojos Y ponemos El mapa De toda América En nuestra mente Creemos que toda América Corre De norte a sur Pero Panamá Curiosamente Las dos costas Las dos costas panameñas Corren De leste a oeste Y como de Cuba Les queda al norte Ellos venían De una mar del norte Que era la de Cuba Llegan A una tierra Que no les deja seguir Y cuando ven un mar Donde está el sol Donde está el sol Milando al mediodía Es el sur Y entonces es La Mar del Sur Y a pesar de que Magallanes Y lo dice Pigafetta En su crónica Por lo pacífico Que era El día que entramos Aquí y tal Le pusimos el Mar Pacífico En la literatura Oficial española En toda la documentación Española Hasta la emancipación Siempre fue La Mar del Sur Siempre Escuadras de la Mar del Sur Apostaderos de la Mar del Sur Siempre fue La Mar del Sur Y tuvo una importancia vital Porque todo el tráfico Comercial Con el imperio Que va a conquistar Pizarro Se va a hacer Por el Istmo de Panamá Por el mismo sitio Que está hoy el canal Era el camino natural español Aprovechando El río Chagres Y las lagunas Hoy están unidas Por el canal La laguna de Gatún Todas Ese paisaje tan maravilloso Que es atravesar El canal de Panamá ¿Cómo se hacía Ese intercambio? Con las ferias La feria primero Se hacía en nombre de Dios Luego se pasó a Portobelo Porque el clima De nombre de Dios Era insoportable Y una vez Hecha la feria Las mercancías Se transportaban En mulas Hasta el primer embarque Luego aprovechaban El río Y los lagos Luego volvían a desembarcar Y desde un sitio Que se llama Cruces Que está ya muy cerca De Ciudad de Panamá Otra vez A las mulas Pero el estrecho Que va a descubrir Seis años más tarde Magallanes Nunca va a servir Comercialmente Porque era Un paraje Dificilísimo Y pasarlo Hoy en día Sigue siendo difícil Con los medios Que tenemos hoy en día Y no fue capaz De suplir Alismo de Panamá Y vuelvo a repetir Que fue vital Fue tan vital Que los norteamericanos Terminaron el canal Iniciado por Lesseps Fracasó Luego Los yanquis Consiguieron Perforarlo Y A partir de ahí Empieza su grandeza Cuando consiguen Unir sus dos orillas Porque eso José Quiere decir Que Quiere decir Que entonces Los españoles No bajaban Bueno Ni por el estrecho Magallanes Ni Ni por el cabo de Hornos ¿No? Preferían Hacer eso No se ha explicado Por tierra ¿No? Ya en el siglo XVIII Que los Que los barcos Son ya mucho mejores Y que Y que Más recios Más resistentes Ya hay Viajes de Lima Al plata Por Por el cabo de Hornos Y les puedo poner Muchos ejemplos Porque Hubo que abrir La derrota La derrota No se conocía Es decir Se sabía ir Como fue Magallanes Pero nadie había conseguido Remontarlo al revés Es decir Salir del callao de Lima Y ese El que lo va A hacer por primera vez Se llama Pedro Sarmiento de Gamboa Pedro Sarmiento de Gamboa Es el que deja Una guarnición de soldados En un sitio Que hoy se llama Puerto del Hambre Donde todos Perecen Según la leyenda Por hambre Según Investigaciones más recientes Por una marea roja Que debió Que debieron comer Mejillones o almejas En mal estado Y allí se quedaron todos Y cuando volvió Pedro Sarmiento Con los refuerzos Que le dio El emperador Se encontró A todos muertos Eso sí Todos con su armadura puesta Y en sus puestos En sus garitas de vigilancia Pero todos muertos Esto Yo estuve allí Con el elcano Y es muy emocionante de ver Porque En el contexto Del descubrimiento De la mar del sur Lo primero que hay que saber Es la búsqueda del paso Es decir A partir En 1505 Se hace en toro Una junta Sabios Cosmógrafos Y se toma la determinación De buscar El paso Y el paso Se busca Hacia el norte Hacia el Canadá Y hacia el sur Hacia Brasil Y para abajo Y son expediciones sucesivas Así Por ejemplo Caboto Que había sido Al servicio de Inglaterra El que descubre Las costas de Florida Pasa al servicio Del rey de España Se le manda a ir Por el cabo de Hornos Y lo que se hace Es meterse por el río Paraguay Porque le dicen allí Hay mucho oro Y mucha plata Y se juega El que le decapiten Al regresar a España Hacia a Solís Que funda Es el primero Que llega al Plata Y que literalmente Se lo comen Los indios Aborígenes De aquella tierra Luego Por fin En el XIX Magallanes Encuentra el paso Pero vuelvo a repetir Un paso Simplemente malo Que no servía Para pasar No servía para pasar En cantidad Y en calidad Y por eso La importancia Del Istmo de Panamá Es fundamental Me dejas que te haga Un complemento A la interesante Información Que nos estás contando Sobre el Istmo Es verdad Es verdad que el canal El canal de Panamá Al final Lo harían los americanos Pero hubo un visionario Ya en 1535 Que ya propuso Que se construyese Que se construyese Que se construyese En Canadá Que fue Fray Tomás de Berlanga Que luego descubría Las Galápagos Fray Tomás de Berlanga Fue el primer El primero Que imaginó Que efectivamente Ahí había que hacer Un canal Para comunicar Las dos orillas Pero la tecnología De la época No lo permitía Porque el nivel Del Pacífico Como sabes Hay que salvarlo A base de exclusas Como todo Y Felipe II Cuando llegó a Lisboa Se llevó A los matemáticos Entre ellos Al famoso Cartógrafo Que tenéis Por todo Madrid Planos de él Pedro de Teixeira Hice una Una reunión De sabios en Madrid Con un objetivo Principal Hacer navegable El Tajo Hasta Toledo Hicieron bastante En tierras portuguesas Pero al llegar Al puente de Alcántara No pudieron seguir Porque No había tecnología Para No había dinamita No había Lo que tenemos hoy en día Para perforar Napoleón Cuando llega a España Y va a Córdoba Va a Córdoba No va Sabe lo que es Córdoba Y sabe La necesidad estratégica De hacer la navegación Córdoba A Sevilla Ordena a sus ingenieros Militares Que hagan navegable El Guadalquivir Hasta Córdoba Pero no lo consigue Tampoco Quiero decir Que Es muy difícil En historia Ser el primero Primero Del todo en algo ¿No? Efectivamente Siempre que buscas Les EPS Fracasó Porque además La mortandad Por el mosquito Porque aún No se había Inventado La vacuna Contra Contra la fiebre amarilla Se llama también Vómito negro Que es lo que Llevaba esas tierras Y Que curiosamente Solo ataca en tierra Ese mosquito En la mar No te ataca Por lo tanto Mientras estés a bordo Estás seguro Pero en tierra Fue terrible La construcción Del canal de Panamá La cantidad de gente Que se murió Y Es importantísimo También Porque El imperio El imperio Azteca Perdón Inca Tuvo su salida Hacia España El virreinato De Perú Todo su comercio Fue por el Istmo De Panamá En cambio Filipinas Se sostuvo Por otro Istmo Más ancho Es Veracruz A Acapulco Es decir Las mercancías Iban Sevilla Veracruz Feria de Veracruz Atravesaban México Por tierra Llegaban a Acapulco Y se iban a Filipinas Y viceversa Pero Vasco Núñez De Balboa Es importante Que cuando regresa Del primer viaje A la orilla Y descubre La mar del sur Vuelve por el camino Casi exacto Porque soy el canal De Panamá Es decir Que en vez de Bueno yo ya que hice Esta ruta Y ya me la conozco Vuelvo por donde vine Para no perderme No, no, no Se aventura Y vuelve Información Tenía De los indios Oye Una pregunta Que quiero haceros Que conocéis Esa zona Yo no la conozco Entiendo que El canal de Panamá Está hecho En el lado más estrecho Del Istmo ¿Sabemos qué distancia Tiene el canal de Panamá? ¿En kilómetros? Ahora no me acuerdo No me acuerdo Pero no está hecho En lo más estrecho Lo vital es que está hecho Aprovechando Los cursos de agua Interiores que hay Es decir Se aprovecharon Las lagunas Y el río Chagres El río Chagres Que se enfoca Muy cerca de Portobelo Para Aprovechar Y no tener Es decir que Por ejemplo Voy a contar Lo que hice yo Cuando era oficial Del José Bachelet Entramos Por Por Ciudad de Panamá Entras Río arriba De repente Te encuentras Unas esclusas Que son como Unos enormes Diques Unas mulas Hoy se llaman mulas A las locomotoras Que te van moviendo Por la orilla Es decir El barco Da unas estachas A unas locomotoras Que tienen unos raíles Paralelos A las orillas Del dique Y te avanzan Entonces Como decía Un marinero gallego Sube a Auga Dabaixo Y te pones A la altura De las siguientes Y así Tres veces Y luego Ya sales A los lagos Y ahora Ahora mismo Como sabéis Se acaban De agrandar Y se acaba De hacer Un canal Prácticamente nuevo Florentino Y Entonces Vas navegando Por el lago Un lago enorme Con unas orillas Espectaculares Tropicales Llenas de verde De una cosa Preciosa Y luego Llegas Las esclusas De bajada Al Atlántico Y Lo mismo Vuelves a pasar Vas bajando El barco De esclusa De esclusa Y llegas A Colón De Panamá Que en aquellos momentos Era un puerto Francamente Menorso Sí Tengo curiosidad Por saber Porque cuando hablábamos De lo que decías tú El otro paso Por tierra En México Si se tiene pinta De que es una anchura Importante Pero esto de Panamá Pues tengo esa curiosidad Y bueno Y otro ismo Vamos Otro enlace Habitual De mercancías Era Desde Desde Honduras Desde Vaya No me voy a abrir el nombre Desde Puerto Puerto Caballos Hasta la orilla Del Pacífico Por donde ahora Los chinos Tienen un proyecto De hacer Un ferrocarril De seis vías Que unirían Con el lago De Nicaragua Y después Pasarían Al otro lado Eso también Se empleó Yo os quería leer Si me dais vuestro permiso Cómo Tomó posesión Porque es preciosa La literatura Y ver la categoría Del escribano Que en plena selva Se ponía a redactar Estos documentos La toma de posesión De Núñez de Balboa Dice así Vivan Los altos Y poderosos Monarcas Don Fernando Y Doña Juana En cuyo nombre Que por la corona Real de Castilla Como Que aprendo La posesión Real y corporal Actualmente De estas mares Y tierras Y costas Y puertos Y islas Australes Con todos Sus anexos Y reinos Y provincias Que les pertenecen O pertenecer Puedan En cualquier razón E título Que sea O ser Sin contradicción Sin contradicción Presentes A todo ello En el castellano En el castellano antiguo No bueno Porque esto Está escrito En una letra Bastante buena Y se entiende muy bien Pero Veis que dice No no Todo lo que estoy viendo Desde abajo Desde el polo sur Al polo norte Lo que entra Fuera O dentro De los trópicos Si hay islas Arquipelas Todo es de mi rey Mi señor Y aquí no hay bromas A mi me parece Precioso Si lo es Oye Quería ver Porque este Este hombre También Creo que tuvo También un poco Pues la valía Que tuvimos Que hablamos Hace De Hernán Cortés De ser un hombre Que supo Que supo Manejarse Entre los indios Y hacer Buenas alianzas Otro buen estratega El hombre español Se enamoró Se enamoró Perdidamente Parece ser De Anayansi Era la hija De Careta Y Anayansi Bueno hay unas novelas Históricas Que la ponen Que parece Un artista de Hollywood Pero bueno Él La verdad Es que Es la gran diferencia Entre el imperio español Y lo que hicieron Luego los ingleses Y sin embargo La leyenda negra La llevamos nosotros Y no los ingleses Los ingleses Os empazo A que encontréis Mestizos Ingleses Con Sioux O con Apalaches O con Indios de la India No hay Mestizaje Inglés Nosotros Le dimos Al mestizaje Una alegría Tremenda No hubo No hubo Ningún problema Cortés Vasco Ni de Balboa No tuvieron Ningún problema En mezclar Su sangre Con la Y eso Si que va a ser Un problema gordo A lo largo De los siglos Porque se crean Demasiadas Castas Y demasiadas Clases sociales Diferentes Porque Por ejemplo En la Venezuela Del siglo XVIII Había iglesias Para los blancos Para los mestizos Para los castizos Para los mulatos Para los cuarterones Para los café con leche En fin Todas esas mezclas Que conocéis Por las leyes de Indias Era bien complicado ¿No? Y Curiosamente España Le daba Más categoría A los indios Que A la mano de obra Que se importó de África Porque Las leyes de Indias Tres veces Que cruzabas la sangre Con indio Pasabas a ser blanco Pero Con negro Tenían que ser cinco veces O sea que Hubo siempre Un respeto Y Los indios Desde el par de las casas Y otros más Tuvieron siempre defensores Aunque hubo Bárbaros Como Pedrarias Dávila Que fue un verdadero bárbaro Pero Pero bueno Ahí están Ahora vas por Perú Y encuentras un señor De Rasgos faciales Completamente indígenas Y como se llama usted Pedro Martínez De Velasco Y Eso no pasa En el imperio inglés En absoluto Y Ya lo decíamos Otro día Hay que viajar Y ir en esos sitios Hay que ir Y comprobarlo Y la gente Se quedaría admirada ¿No? Y lo que decías ahora Preguntabas algo De Espera que se me ha ido Al centro del cielo No Iba a hacer un comentario A población de lo que hablabas Que había leído Ya mucho más Ah sí Que fue un estratega Igual que Cortés Efectivamente Él también supo unir A Él vio que había Unos indios Enfrentados con otros Y alió Se alió con unos Contra los otros Y ganó Porque es curioso Fíjate La velocidad De avante En la selva Una selva Que tenía Una temperatura Prácticamente constante De 35 grados Y 80% De humedad Con armadura Y donde Encontraron Unos Lagartos gigantes O sea Cocodilos Donde encontraron Unos mosquitos Que no habían visto En su vida Donde encontraron Elechos gigantes Hicieron una velocidad De avante De 5,5 kilómetros Al día Mejor nada Hoy en día La velocidad De marcha De la infantería De tierra En carretera En todas las impedimentas Son 5 kilómetros Por hora Más o menos Si no es marcha forzada Bueno pues ellos Hacían Pero En 29 días Más o menos Desde el día 1 Hasta el día de San Miguel Se pusieron En Acra Y después llegaron Hasta Hasta donde tenían que llegar Él Se destacó el solo En la última montaña Para ser el El que veía por primera vez La mar del sur Y después bajaron Y ya con los pies en el agua Fue donde leyeron Esto que os acabo de leer Inmediatamente Ya hace la primera navegación Unos días más tarde Ya se embarca En unas canoas Y se va A ver Que hay Y se va A las Islas de las Perlas La Isla de las Perlas Hasta ese momento Era la Isla Margarita Que está En Venezuela Como sabéis Frente más o menos De la Guaira Y Saliendo de Panamá Hay un archipiélago Que se llama Las Islas de las Perlas Porque estaban Guajadas de perlas Tenían un valor tremendo Y esa visión de la mar Es importante ¿El que llegó Un poco a la línea De lo que es ahora A la frontera Con el actual Ecuador? No, no, no Él solo fue A los archipiélagos Porque cuando fue En el segundo viaje Es cuando lo van a prender Y cuando lo hacen La canallada Y cuando lo decatitan No se adentran en el mar Precisamente Con los barcos Que él Hizo en piezas Y llevaron A hombros Hasta Hasta la orilla Del Pacífico Y allí los armaron Fueron Con los que empezaron A navegar Pizarro Y los suyos ¿No? María ¿Y por qué no hizo Estos barcos Ya directamente En el Pacífico? Ahí tendría que haber También buenas maderas Y De hecho Después en el río Balsas Ya construye algún Digamos Monta el primer astillero Sí Pero ¿Por qué En el Atlántico Para luego tener que llevárselos Hasta el Pacífico? No encontró más Bueno Porque en ese momento No sabían Tú estás En tu mente está Un conocimiento Que no tiene de Balboa No tiene en absoluto No sabe lo que se va a encontrar Ni sabe Quién le puede ayudar Él consigue Digamos Él vio Balsas Si vais al Museo Naval De Madrid Hay una balsa Preciosa Que es Del Orinoco Me parece O del río Magdalena Ya no me acuerdo Pero me parece Que es del Orinoco Y es un tronco Agüecao Bueno Pues yo cuando estuve En Guayaquil El año 1970 Vi familias Enteras Navegando O sea Se ve que La vida la hacían A bordo de la canoa ¿Eh? Porque allí Íbaban sus frutos Para vender Las cosas que compraban Es un tronco Se le ha afinado Se le ha hecho una proa Afinando La proa y la popa Y se ha huecao Bueno Pues en una de esas Es en las que Empieza Balboa A aventurarse A la isla de las perlas Enseguida Ya hacen barcos Pero Pero lo que no podemos Juzgar lo de hoy Y conocemos un montón Con lo que ellos conocían Claro No te preguntaba Que en Guayaquil Si se hicieron después Buenos astilleros Claro Ahí está Eso Lo más importante En la base naval Por así Si hablamos en términos De hoy en día La base naval principal De España En la mar del sur Durante los austrias Fue Guayaquil En Guayaquil Fíjate que cuando llega La guerra En donde se hace famoso Blas de Lez El comodoro Anson Entra por Por el Por el cabo de Hornos Y va Haciendo Rafias En los puertos Españoles Del Perú Jorge Juan Y Ulloa Que están midiendo El meridiano Son enviados Por El virrey Que vayan Inmediatamente A Guayaquil A fortificar Y que los ingleses No lo puedan atacar Es decir En Guayaquil Se llegó a construir Un navío de guerra De 70 cañones El peruano Pero no dio Mucho resultado Y no se intentó más Y en México En el Ducatán En un sitio Que se llama Santa María de Chimalapa Se construyó Otro navío de guerra En un arsenal Militar Hecho ya en el 18 Que se llamó El mexicano Pero Pero el gran Astillero del 18 De los barcos Es La Habana Es donde se va a hacer todo Es en La Habana Guayaquil Lo que hacía Era barcos De cabotaje Para sostener Todo el tráfico Entre Chile Y Panamá Oye Quería preguntarte Porque antes de empezar El programa Miguel Ángel Que cuando se ha leído El texto Que hemos preparado Me decía Bueno pero al final Este hombre Dice ¿Por qué lo matan? ¿Cuál es el lío que tienen? Yo La explicación Que ahora quiero que tú Nos amplíes Un poco que le he dado Es decir Bueno pues una es Por algunas veces Nuestro carácter español Y otra que intuía Lo que he leído Es que claro Las noticias de España Pues tardaban mucho En llegar Y algunos de estos conquistadores Cuando había conquistado Un territorio Pues lo daba Por suyo Y tal Y claro Venía otro Que venía de conquistar El Daldao Y tenían unas peleas Unas peleas horrorosas De todas maneras Parece que este hombre Pedrarías Era un personaje Deleznable Vamos En todos los sentidos Yo creo que el relator Lo dijo Muy bien Cuando leyó Esos folios Que preparasteis Hay unos celos Digamos Profesionales Si quieres A Vasco Núñez de Balboa Por haber descubierto La Mar del Sur Lo hacen adelantado Pero Hay un personaje Que hay que estudiar mucho Y hay que saber mucho de él Y que es fundamental Que es el Obispo Fonseca El Obispo Fonseca Hoy le llamaríamos El ministro de Ultramar El ministro En tiempos De los Reyes Católicos Organizó todo Lo de América Y tenía Un clan Un clan Entre ellos Ojeda Uno de los que va Con Vasco Núñez de Balboa Uno de los primeros Que puede hacer un viaje Desde España Sin Prescindiendo De Colón Y de Porque En este contexto Están también Los peitos colombinos Y En cuanto se dan cuenta Lo que ha descubierto Colón Y la importancia Que empiezan a tomar las indias Empiezan a rebajarle Y a cortarle los humos A Colón Y a sus descendientes De lo que se había firmado En En Granada Vamos En Porque Porque era demasiado ¿No? Y entonces Pues Esos peitos No se van a resolver Hasta 1538 Es cuando se crea El Ducado de Veragua ¿Eh? Pedra Nombrado Por Fonseca Va de gobernador Por encima De Vasco Núñez de Balboa Y En todas estas cosas Hay aprovechados Y maldicentes Gente que le va diciendo A Pedro A Pedro Arias Oye Este va por segunda vez allí Porque se quiere quedar Con el comercio De las perlas Con no sé qué No sé cuánto Si tú eres el gobernador Tú eres el que manda Y a pesar De que Pedro Arias Había casado a su hija Con Vasco Núñez de Balboa Matrimonio Que no llegó A consumarse Pues Inducido Por esa camarilla Lo manda a prender Y Y lo condena a muerte Pero es esa rivalidad Por ser el que manda en todo Porque el que manda en todo Se va A A ser el que reparta Y el que se quede Con la mejor parte ¿No? Es Es increíble También Una cosa Cuando funda Ciudad de Panamá Pedrares de Ávila Fijaros Lo que hablábamos El otro día Del umbral Del dolor Y de la capacidad De resistencia De los españoles El único alimento Importante Que según Las crónicas españolas Tuvieron los primeros Pobladores De la ciudad de Panamá A comer ¿Sabéis lo que era? Las coquinas Esas Almejitas pequeñitas De Cádiz Tan ricas Allí se llamaban Chuchas Eso fue el alimento Principal Las proteínas Que encontraron Luego Los naturales Del país Les enseñaron A comer iguanas Y a cocinar Iguana En marmitaco Yo que sé Pero Pero lo primero Pudimos Susistir En la ciudad de Panamá Gracias a las chuchas Que son las coquinas Y luego Pedrarias Rápida Importaba mucho El alimento ¿Cómo? Te iba a preguntar El alimento El alimento fundamental De los niños De esa zona ¿Qué era? Ahí El pan cazabe La yuca ¿Eh? Yuca, ¿no? Se hacían una Una especie de harina Y Los españoles Le llamábamos Pan cazabe Es muy rico Es como Esas torpitas Que te dan Hoy en día En Venezuela ¿No? O en México Y después En la zona Del Darién En el En el golfo De Que se hace El entrante Ese que hay En la orilla Del Atlántico De Panamá Llega Y se hace El El golfo Del Sinú Ese es un lugar Tradicional Donde las flotas Españolas Y las Y las armadas Españolas Se reabastecían De frutas Y de Y de vegetales Porque es una zona Rica y cultivable Por eso fundó allí Vax Conuny de Balboa Santa María De la antigua Del Darién ¿No? Que fue Su Fundación Y eso fue lo que Hizo que Diego Colón Desde Santo Domingo Le mandase el título De adelantado Y de Gobernador De Santa María Del Darién Ahí es donde empezó Él que había ido allí Como Como Polizón Que me parece que ya lo dijo El relator ¿No? Él Él está arruinado Y lleno de acreedores Que lo buscan por todo Santo Domingo Para que pague Y se mete de Polizón Y en Ciso Que habéis hablado de él También Que es el El que va con un barco Lleno De De comida Y de repuestos Para 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 llevarle a Bastira Que es cuando han matado A Vasco Núñez de Balboa En Turbaco Y están allí Con una guerra Con los indios Tremenda Pues Lo quiere ejecutar A bordo Por Polizón A Vasco Núñez de Balboa Pero la propia dotación Del barco Sale en defensa De Vasco Núñez de Balboa Que debía tener Una personalidad Importante Debía ser Un hombre De agallas Y Y no solo eso Sino que Llega A la orilla Se embarca Y se hace Con el control De la colonia Aquella No me gusta decir Colonia Ya lo he dicho antes Del pueblo Que había fundado Y él funda Santa María De la Antigua Del Darien Y se hace una casa Para vivir Con Ana Yansi Así que Esa es la historia Y En En el camino Hacia la orilla Del Pacífico Él salió Con 170 hombres Pero Tenían la costumbre De ir dejando O sea No solo se trataba De descubrir Sino de conquistar Había que dejar guarniciones Demostrando que Aquello Habías pasado Por lo tanto Sufía un goteo De hombres Es un problema Estratégico De primera orden Por eso perdió Napoleón La guerra en España Porque Las rutas De abastecimiento Si las haces muy largas Tienes que dejar guarniciones Defensa en todas partes Y va Del ejército principal Te quedas sin masa De maniobra Bueno pues eso Que a gran escala Le pasó A Napoleón En la península ibérica En pequeña Le pasó A Núñez de Balboa Salió con 170 hombres Llegó con 67 800 indios Pero los españoles Es que iba dejando Grupitos Digamos en cada Poblado Para demostrar Que España Había tomado posesión De aquello Y hacía lo que se llamaba En español Un presidio Aquí está la presidencia De España Un presidio Luego como andaban A condenados A los presidios Tomaron nombre De presidiarios Pero en principio No era No era Peyorativo Era simplemente El sitio Donde presidía La bandera española Espero que estos Grupitos De pocos españoles No se quedarían Muy tranquilos Tampoco En esas guarniciones Bueno Porque todos contaban Todos se hacía contando Con la amistad Algunos Entonces No se hablaba De intérpretes Se hablaba De lenguas Uno que hablaba Y podía interpretar Se llamaba Un lengua Y rápidamente Fueron fabricando Gente Que hablaba lenguas Y que se podían entender Porque Si no es inexplicable Esas alianzas Esos tratados Ese Ven tú Que vamos a A derribar a este Vamos a hacer la batalla Contra este otro O sea que Rápidamente Se hicieron Con el lenguaje Y pudieron entenderse Y eso Es admirable ¿No? Sobre todo Los tilques La tierra tropical Es muy bonita Para verla En las playas De Del Tucatán Ahí en Pero en aquellos tiempos Era terrible Y vuelvo a repetir Poneros un día Si podéis en un museo Un yelmo De hierro Fundido Ya veréis Parece que te hundes En la tierra Es Es impresionante Las azallas De los españoles Son espectaculares Bueno yo Espectaculares Dime Yo no puedo estar Más de acuerdo Con Con la observación De José María Sobre El término Colonia Efectivamente Colonia Se fundaban Los ingleses Los franceses Los holandeses Pero España No España Ya desde Desde Isabel La Católica Integraba Absolutamente A los nativos En lo que era La corona Yo creo que no ha habido Ninguna otra potencia Que haya desempeñado Una Un esfuerzo De civilización Como el que hizo La corona española Los demás Los demás Por supuesto Ni se preocupaban Es verdad Que a nivel individual Buscarían riquezas Buscarían Prestigio Pero desde luego La corona Lo que buscaba Era civilizar Y bueno Y en aquella época También evangelizar Pero cuando España Abandonó América Había dejado fundadas 25 universidades Y casi otros tantos Colegios mayores O sea Sin bibliotecas Sin imprentas Y antes que Muchísimas ciudades españolas Efectivamente O sea que Es decir El primer tratado Más importante De construcción naval El primer tratado Europeo Por así decirlo O en castellano Como queráis decir Que se imprime En el mundo Está impreso En la ciudad de México Hacia 1588 Por ahí De construcción naval Para hacer navíos Entonces Los colegios De México Y de Lima Tenían Y luego Los de Filipinas Y allí estaba El colegio De los dominicos Y de los jesuitas Hemos sido Derrotistas Quizá Quizá dentro De unos años Haya imperios Que Vayan por el mismo Camino que el nuestro Fueron a por nosotros Porque la envidia Es sana Ya lo dije el otro día La frase del rey de Francia Francia también quiere ser Parte del testamento De Adán Que es esto De que dos naciones Repartan el mundo Entre ellas Y los demás Teníamos que Ni olerlas Pero Indudablemente La obra Fue Espectacular Espectacular Y la rapidez Porque daros cuenta En 1513 Se descubre El mismo 1519 Ya se está En el Cabo de Paya En el estrecho de Magallanes Y se llega a Filipinas Y se llega a la especiería Como estaba proyectado Y se mandan a la especiería Refuerzos Y se manda a buscar A los náufragos De las expediciones Y Cortés Puebla En la orilla Del Pacífico De la Mar del Sur Castilleros Y de barcos Empieza el comercio Y se llega hasta Nutca En los 60 grados De latitud norte Y se va Hasta Hasta Alcahuano Y hasta Valdivia Es Es Una cosa Espectacular Son En 50 años En 50 años Muy rápido Muy rápido Porque El imperio Lima Se funda En 1535 Si no me equivoco 1535 Las rectas 13 Son los años Que se tardó En la bajada Hacia el sur Fíjate La primera universidad Española Que es la de Santo Domingo Creo que se funda En 1524 Me parece Bueno La otra potencia Exploradora Era Portugal Portugal La primera universidad Que monta Fuera de Portugal Es en 1913 O sea Casi 400 años Después En Paraná Primera universidad Fuera de la de Coimbra Tiene antigüedad Pero fuera de Portugal En Brasil Hasta 1913 No se nos ocurre montar Fíjate que diferencia Civilizadora Entre las dos potencias Entonces exploradoras Claro Pero Portugal Llegó O sea Ahora olvidémonos Un momento del Brasil Portugal buscó llegar A la India Y la India Era Una cosa organizada Con sus reinos Con sus ejércitos Con sus ministros Tenían comunicación Con el imperio otomano Tenían navegaciones Hasta el estrecho de Hormuz Tenían navegaciones Hasta Egipto Conocían la China Es decir Llegan a un mundo Por así decirlo No hay nada que señalarles Hay que entenderse con ellos Hay que hablar con ellos Pero no hay Que cambiarles demasiado Porque ellos están Perfectamente organizados En cambio España Llega a un sitio Completamente desconocido Que ni se sabía Que existía Que nadie en el mundo Sabía que existía eso Por tanto Hay que actuar De otra manera Luego Si yo el otro día Dije que España Tenía unzo millones De habitantes Cuando llegamos a América Imaginaros Lo que tenía Portugal Cuando llega a Brasil Tiene muy poca gente Y toma un sentido De la conquista Muy diferente al español Portugal Hace Franjas Horizontales Siguiendo El curso De los paralelos Y nombra un señor Para cada terreno Entre dos paralelos Y le dice Ahí Lánzate Y empieza A tomar esa tierra Y hacen Hombre También hay que ir A Bahía De todos los santos Y ver lo que hicieron Los portugueses Es también Por ejemplo La iglesia de San Francisco De Bahía Es para descubrirse Pero No fue exactamente Lo mismo que nosotros También porque Tenía mucho menos gente Y nosotros fuimos Los que tuvimos Que ir a recuperar Bahía Que la tomaron Los holandeses En el tiempo De unión De España Con Portugal En 1625 Recuperamos Bahía Era la capital De Brasil En ese momento Y la habían tomado El año antes Los holandeses Por lo tanto Son situaciones Un poco similares Pero también Un poco distintas En cuanto a que Nosotros Pudimos Llegar a sitios Donde hacer una labor Desde cero Porque No había nada El conocimiento De ellos Era distinto Había los sacrificios Humanos Había Por ejemplo Describen en la crónica De México Unos Lugares Tétricos Llenos de huesos Y de sangre Y de Porque Se sacrificaban A lo mejor A cien doncellas O a trescientas O a lo que fuese Es Es muy admirable Lo que hizo España Muy admirable Para eso Tenemos este Modesto Programa Para divulgar Desde nuestra medida Pues un poco Estas gestas Sentirnos orgullosos Del país que somos De lo que hemos sido De lo que hemos hecho Y Intentar Mover un poco Esta leyenda Esta leyenda negra Es un placer José María Escucharte Estas lecciones De historia Esto que nos amplías Que A los que Nos gusta leer Nos es difícil Encontrarlo En los libros Y con todas Tus anécdotas Es una maravilla Darte las gracias Una semana más A ti también Pepe Solá Por acompañarnos Por Meter alguna pinza Interesante Siempre En esta tertulia Y bueno Pues a nuestros Pepe Solá Sabe Que navegar Es necesario Vivir No lo es Exactamente Lo sabe En latín Y en castellano En las dos lenguas Lo sabe Nadigar NCC Viver en on NCC Así es Aficionados Somos todos A la mar Bueno pues nada Agradeceros José María Y a Pepe Y a nuestro Productor Miguel Ángel Por este ratito Tan maravilloso Que pasamos Los miércoles También a nuestro A nuestros oyentes Que bueno pues Se van Incorporando Día a día Y programa A programa Ya nos van Nos van Encontrando Y bueno pues Despedirme Una semana Más Desde este portal Y a bordo De la victoria Os esperamos El próximo Miércoles A las 6 de la tarde En activaradio.org Buenas tardes A todos Y buena prueba Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Erre